profe 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 qué problema eso de las clases híbridas de las clases en alternancia ay cómo se hará cómo se hará para solucionar esos problemas hola flip cerebrotes qué bendición saludarlos a todos si llegaron las clases híbridas o como en muchos países las llamamos clases con alternancia qué significa ya lo hemos dicho en algunas ocasiones clases en las que usted y yo vamos a tener a nuestros estudiantes en la casa y en el salón al tiempo cierto ya hemos explicado algunas cositas con eso y ahorita vamos a revisar los dos problemas más graves que a hoy a hoy 15 de marzo a un año de haber iniciado todo el tema de la virtualidad en muchos de nuestros países se están presentando ya volvimos a las clases híbridas pero hay dos problemas mis cerebrotes y quiero que por favor lo miren y lo sientan porque si usted está ahorita viéndonos no puede cometer de nuevo estos dos errores se lo pido por favor póngale mucha atención el primer gran error el primer gran error acá estamos nosotros en profe se olvidó de los estudiantes de la casa hay quejas y quejas y quejas de papitos de mamitas de muchos de nuestros acudientes preocupados porque al profesor se le olvidó que en la casa hay estudiantes y por qué pasa eso es muy difícil esta semana vamos a hacer un taller de alternancia y estás totalmente invitado es gratis es muy difícil muy difícil que tú en este momento que tengas el salón completo acá hay una cámara por aquí arriba cierto una camarita por acá a ver dónde la dibujo aquí arriba pegada al techo y que el profesor desde acá desde acá esté pendiente de todos sus niños que son estas bolitas que hay acá estos punticos pero también esté pendiente de los niños que están en la casa que están en este círculo que está aquí arriba es muy difícil es muy difícil que yo como profesor tenga en mi mente la percepción de que me están viendo aquí y de que me están viendo arriba desde el techo cierto que estamos haciendo que queremos hacer pues hay que generar un modelo de comunicación en alternancia y lo vamos a hacer vamos a lanzar un curso para eso vamos a lanzar muchas cosas pero si tú eres el administrador del centro por favor para empezar baja un poquito las cámaras no las pongas en el techo porque a la hora de ponerlas en el techo yo como profesor ya no te tengo que mirar a ti si no estoy mirando para cualquier otro lado y en un momento dado tendría que mirar para el techo y en esa mirada para el techo para preguntarle a los estudiantes si están o no entendiendo se me pierde el hilo bien el manejo de la cámara y otros tips vamos a trabajar esta semana fuerte en alternancia en clases híbridas pero el primero es oiga tenga en cuenta que en el salón hay una cantidad interesante de estudiantes pero también está la cámara y yo les decía a muchos y hay que tener en cuenta esto no soy experto en alternancia creo que ningún profesor hoy es experto en alternancia todos empezamos ya y lo estamos haciendo pero póngale al estudiante que está en la casa o sea la cámara al celular al computador no sé cómo lo estés haciendo póngale una peluquita póngale una cara yo me llevé una impresión y acá quiero decirles algo interesante yo me llevaba una impresión al salón me la llevo con la foto de un niño y un pelito arriba una peluquita voy a ver si la puedo traer y se las muestro en un vídeo de estos para saber que ahí había alguien entonces mi mente empezó a mirar que ahí también había alguien yo bajé la cámara del techo la puse en la silla la puse a la misma altura aquí lo tendremos a la misma altura de mis estudiantes para poder tener dentro de la periferia mirarlos y preguntarles si entendieron o no papitos mamitas no es que se nos olvide es que es muy difícil saber que acá hay 20 15 10 personas y también hay una persona en la casa a pesar de que lo tenemos por dentro pero cuando uno arranca a hablar arranca a dar su explicación bien el tema del retorno el tema del audio el tema de los micrófonos lo hemos tocado en otros vídeos es importante empezar a mirarlo pero el primordial ahorita a hoy es que no se nos olvide que los estudiantes en la casa yo sé que no se nos olvida yo lo sé pero también sé que es muy difícil que yo esté en un tráfico de clase normal exponiendo lo que tengo que exponer mostrando lo que tengo que mostrar y acordarme que en el techo hay unos estudiantes administradores a bajar las cámaras por favor a nivel de los estudiantes a nivel de los estudiantes que yo esté mirándolos a todos y mire la cámara ahí cerquita bien y el segundo problema y en ese sí vamos a empezar hasta ahora ayer en una charla que tenía con un gran doctor un gran amigo me decía oye y qué pasaría con el nivel académico hoy completamos un año en el que sin querer queriendo ya no estudió sólo el papá ya no estudió sólo la mamá estudiaron todos antes del año pasado con el que completamos hoy un año las tareas las hacía el niño y un acudiente cierto hoy un año después nos dimos cuenta que las tareas todas las evaluaciones las previas las está haciendo el niño el papá la mamá los primos los hermanos los amigos quien esté en la casa los compañeros los grupos de whatsapp los grupos de facebook hemos encontrado parciales exámenes previos en todas las plataformas y entonces el nivel académico de muchos estudiantes es sobresaliente y los felicitamos a todos aplausos para todos esos cerebrotes pero cuando volvamos al salón que va a pasar si realmente el que estaba haciendo las tareas era el papá qué va a pasar cuando estemos aquí ya en salón de clase y el profesor que en este momento es flip así yo les pregunto ahí y quedan medio loquitos no saben qué contestar claro el profesor les va a preguntar ahí en vivo y el estudiante no va a saber qué hacer porque necesita que la mamá esté acá entonces le toca estar despegado al teléfono esperando a que la mamita el papito el primo el tío no sé quién esté para ayudarle a contestar la pregunta profesores académicos todos los que estamos metidos en este hermosísimo mundo qué vamos a hacer y ayúdenme a solucionar cómo podemos nosotros tratar de nivelar ese nivel académico de que ellos ya no están con todo el apoyo toda esa maquinaria porque en muchas casas usted escuchaba en las clases la maquinaria desde los primos en adelante a presentar el examen cómo vamos a hacer nosotros para que ese nivel académico vuelva una realidad interesante en la que el que realmente debe responder es el estudiante cierto yo les he dicho en muchos talleres lo hemos hablado los papás que contestan profes que no hicimos la tarea papito lindo es que para usted no era la tarea la tarea para el niño pero si eso es así y papá dios santo papá y mamá de familia no se imaginan el daño tan grandísimo que le estamos haciendo a los niños y acá quiero ponerme grande y compartan muchas veces este vídeo no se imaginan el daño tan grande que le estamos haciendo a los niños por hacerles los trabajos las tareas ellos van a llegar otra vez donde estamos nosotros y allí es donde es una realidad en donde lo va a extrañar más que jamás en la vida más que nunca en la vida lo va a extrañar porque nosotros vamos a preguntar y vamos a intervenir y a veces hasta lágrimas hemos visto porque el niño va a quedar maniatado sobre todo porque desde las llamadas para adelante papito y la mamita eran los que contestaban entonces dentro de las cosas que tenía para contarles hoy en estos ocho nueve minutos y espero que lo hayan visto todo tenemos dos grandísimos problemas de las clases en alternancia o híbridas el primero ojo profesores este sí es nuestro necesitamos no dejar de lado a los estudiantes que están en la casa ellos también están en clase claro está si la cámara está en el techo vuelvo y le digo es muy difícil que mi cabeza esté mirando para el techo pongamos la cámara a nivel auditorio a nivel auditorio a nivel del resto de compañeritos porque poniéndola ahí nosotros vamos a mirar como profesora aquí flip va a poder mirar a sus estudiantes a la misma altura ya el tema retorno de audio lo trabajaremos con más tiempo para poder decirle oiga el primer punto es mirarlo cuando yo lo miro a usted cuando yo estoy acá mirando la cámara cuando yo sé que usted está ahí y lo estoy mirando usted siente que yo le estoy hablando a usted si yo no lo miro si miro para otro lado usted queda como de que el profesor no me está mirando mientras que si miro la cámara de vez en cuando usted sabe que yo también estoy contando con usted cierto entonces el primer punto es no olvidarnos de que están allí también listo y el segundo si nos toca a todos esto es una misión social y aviso cerebrote así grande qué vamos a hacer para nivelar de nuevo el académico qué vamos a hacer con ese nivel académico que muchos terminaron el año con sobresalientes porque estaba estudiando toda la familia y hoy tenemos que llegar otra vez a tener niños en salones de clase que tienen que valerse con su conocimiento y está súper bien súper bien que lo hagan y deben hacerlo pero ya nos hemos enfrentado a muchas realidades de lágrimas de llanto de llame a mi mamá de llame a mi papá de eso no es así de qué pasaría o que quedan simplemente mirando para el techo y ellos si miran para el techo porque no saben qué contestar bien hemos abierto un espacio importantísimo para nosotros ahorita es fundamental en cerebrote.com.co aquí abajo te dejo la descripción te voy a dejar dos cositas la primera recién entras te vas a encontrar con si tienes una pregunta para todo lo que estamos hablando sea de clases virtuales en alternancia teams mid zoom lo que quieras y vamos a hacer eventos en vivo para responderlas con nombre simplemente picas acá le das clic ahí y él te lanza un formulario en el que te pide tres sencillas cosas primero qué pregunta quieres hacer pero tienes que dar tu dirección de correo para saludarte y de dónde eres entonces tú colocas tu correo ese no lo va a saber nadie más sólo nosotros para saber que no nos están estimando ni en ningún robot y tu nombre tu país nosotros te contestamos si silvia desde españa muchas gracias por tal pregunta y las vamos a contestar ese es el primer espacio y el segundo espacio también dentro de cerebrote es que aquí debajito en este enaranjado tú le haces clic bien y te lleva a otro formulario en el que te puedes inscribir con facilidad para venir a nuestros talleres este sábado que viene este sábado de no sé segunda semana de marzo si no estoy mal tercera perdón estamos hablando del 20 del sábado 20 de marzo vamos a estar dispuestos en un taller sobre clases híbridas y de alternancia son lo mismo sólo que en unos países lo llamamos de una forma y en otros en pocas palabras clases en las que estás allá y estás aquí en el salón al tiempo y créanme que está siendo más complejo de lo que muchos ministerios y muchas entidades lo pensaron cierto flip estamos sufriendo porque los niños hoy los que están en el salón quieren estar en la casa y los que están en la casa quieren estar en el salón y vamos a generar desde cerebrote un modelo comunicativo gigante para poder compartir con todos lo que hemos venido haciendo así que si tienen comentarios y nos quieren ayudar si eres pedagogo y te quieres integrar esta gran misión escríbenos aquí te tenía el correo listo para que nos dejes por favor cualquier observación cerebrote virtual arroba gmail o si en tu institución ya solucionaron estos dos grandes problemas déjanos saber por favor latinoamérica está necesitada de estas grandes soluciones yo soy luy fernando botero aquí junto con flip y junto con toda nuestra comunidad de cerebrotes te invitamos a que todas estas clases realmente no nos devuelvan sino por el contrario sigamos avanzando en todo este desarrollo hermosísimo que hemos venido haciendo en este año somos muchos somos latinoamérica completa esperando que todo este conocimiento fluya compártenos déjanos un like un comentario lo que quieras hacer cualquier cosa que sea para la educación lo trataremos de hacer desde aquí hasta pronto nos vemos voy a seguir en mis clases híbridas adiós